Miren qué lindo el edificio. Este es el Jaguareté. Está en tamaño real, gigante es. Y acá tenemos las especies que habitan el río Hualegochú. Calculo que el río Uruguay también. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la ciudad de Hualegochú, en el Parque Unzue, Parque Chico en esta ocasión. Y vamos a ir al Centro de Interpretación Natural La Delfina, que es un nuevo paseo. Es una especie de museo acá, construido en el parque, sobre un viejo balneario o un viejo club, en donde se puede ver el entorno natural, la flora y la fauna a través de una muestra. Así que, vamos hacia allá. Y ya estamos en el Paseo de la Delfina, que es esta parte de la costanera. Dentro del Parque Unzue, bueno, que se río, se hicieron los caminos, se hizo una zona para sentarse. Acá tenemos a la derecha el viejo camping del Sindicato de Comercio, cuya concesión se venció, fue abandonada, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, está en este momento abandonado. Y como decía, acá tenemos el Paseo de la Delfina, este camino que vemos a esta derecha peatonal, banco para sentarse, parrillas, un lugar bastante visitado. Y aquí adelante tenemos la Delfina propiamente dicha, que es este centro de interpretación natural al que vamos a intentar acceder ahora y recorrer un poco. Yo la verdad, se inauguró hace unos meses, pero todavía no lo he venido, así que va a ser la primera vez que vengo a verlo. A ver acá donde puedo estacionar, reservado. No quiero saber cagar, así que me voy a meter allá adelante. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, acá estamos en el acceso a la Delfina, este centro de interpretación natural. Recién lo estuve viendo un poco antes de filmarlo. Miren qué lindo el edificio. La chica que está ahí de guía, que me dijo, no, no quería aparecer en la filmación, pero me contó que esto era antes la proveeduría del camping municipal La Delfina y también una confitería. La verdad, hermoso el edificio. Esto estuvo abandonado un montón de años y ahora se restauró y se puso en uso. Esperemos que lo sigan desarrollando. Bueno, acá tenemos el acceso, la rampa accesible y el acceso por escalera. Y acá está inaugurado, septiembre 23. Acá tenemos un cuadro histórico, con la ocupación que había acá, hasta llegar al Parque Unzué. Y acá tenemos algunas esculturas de animales, representaciones. Este es el jaguareté. Está en tamaño real, gigante es. Hecho por el artista local de Luis Carlos, Luis Roberto Carlos. Y en préstamo acá en la institución. Ahí tenemos un mapita de Guaraguchú con todas las reservas que hay. Y acá tenemos el edificio propiamente dicho. Miren qué lindo que es. Mesitas y sillas para niños y niñas, para las visitas escolares. Mapa del compromiso ambiental de Guaraguchú. Bueno, desde las ferias, el PAS, Plan Municipal de Agua Potable. Parque Industrial Municipal Sustentable. Estos son algunos proyectos de la gestión anterior. No sé cuál continuará y cuál no. Acá tenemos un cuadro de los mamíferos en peligro. El Guasuncho, que es, me parece que es el ciervo local o una variedad. Ciervo de los pantanos, no, este es el ciervo local. El Aguara Guasú, una especie de pariente de un canino creo que es. Y acá algunos animales que gozan de mala fama, como el murciélago, pero que son parte del ecosistema. Acá tenemos otras especies, como el osito lavador o morá popé. El zorro del monte, el tazón clásico. La vescacha. Y el lobito del río. También tenemos una maqueta, que me parece que está hecha por el mismo artista, por carro. Que es como de Guaaluo Chú, de la época del siglo XIX sería esto. Lástima que no esté iluminada, pero la verdad está muy linda. Bueno, ahí tenemos una biblioteca. Acá tenemos una bici autóctona. Aunque la he visto en otros lugares también. Y acá tenemos las especies que habitan en el río, Guaaluo Chú. Calculo que el río Uruguay también. Aunque éstas, según me dijo de la chica de la vida hace un rato, no están en la escala. Algunas. Bueno, igual son especies como el pescarraí que tienen distintos tamaños de acuerdo a su etapa en la vida. Mira, la palometa. Bagre. Portenito blanco. El bagre amarillo. El manduí. Dientudo jorobado. Dientudo. Una especie de palometa parece, ¿no? Bagre toro o apreta. Pejerrey. Cabeza amarga. La verdad es que no la mayoría ni los conocía. El bagre sapo. O hay muchas variedades del bagre. Muy bien hechos. La anguila. Como una especie de víbora parece, aunque creo que no tiene nada que ver. Armado chancho negro. Ah, un armado, sí. Este nombre lo conozco. La afamada y temida de rayas. Esta dicen que tiene su aguijón. Si te pega con el aguijón. Si la pizás, por ejemplo, y es bastante no venenoso, sino en la tapa. Ponzoñoso. Vieja del agua común. Un clásico. Vieja del agua criolla. Pez machete. Pez machete. Y acá tenemos unos más grandotes. Ah, el dorado. Un clásico. Ahí viene. Lo vemos con su color tan distinguido. El surubí. Sí, a este lo he visto. Lo he visto pescado, inclusive. Y la tararilla. Bueno, estos son los más famosos. Ahí vemos el cuadro completo. Y acá tenemos alguna cartelería sobre la separación de residuos. Algo que se estaba implementando en la ciudad de Guayachú. Y publicidad en el Museo Almeida, por ejemplo. Y diseñadores naturales del departamento para visitar. Área protegida de las piedras. Reserva natural de Guayachú. Reserva parque florístico que está acá en el parque. Senderos de Monten y Andúba y Sal. El Banco Isla de la Inés. Y la reserva privada de Potrero. Son todas reservas naturales que están dentro del departamento. Tenemos un astronauta. Astro turismo. Y el Plan Municipal de Deforestación. Bueno, acá me comentaba. Acá tenemos los árboles fauna nativa. Curupí. Acá están haciendo una campaña en este momento. De intercambio de colillas. Por árboles nativos. O sea, vos traes una botella llena de colillas. Y te llevas un árbol. ¿Qué tal, comandante? Así que, bueno, esto sería el edificio de La Delfina. Centro de Interpretación Turística y Patrimonial. La verdad que es muy lindo. Pueden visitarlo libremente. Y ahora vamos a salir nuevamente. Chao, hasta luego. Vamos a bajar por la rampa. Mira, ya está arriba. Qué belleza. Bueno, la verdad que me gustó mucho el lugar. Le falta crecer un poquito en cuanto a su muestra. Pero las intenciones son buenas. Y veo que se está desarrollando. Vamos a ver ahora la nueva gestión. Qué onda le pone. Y lo que sí veo que es muy positivo es que hay un intercambio con la comunidad. A través de las visitas de instituciones educativas y demás. Y ahora que nos acercamos a Río, donde hay gente pescando. Quiero hacer un comentario al respecto. Con esto de la pesca deportiva. Que muchas veces se habla de pesca y de evolución. Cuando uno pesca a un pececito que le clava un anzuelo. Primero que el pez, por más que se lo devuelva, huele totalmente lastimado de río. Y además huele en un estado de shock. Yo creo que la mayoría mueren. Así que me parece que no es recomendable. Otra cosa es la pesca de subsistencia cuando alguien pesca para comer. Por alguna necesidad o un complemento alimentario. Eso se puede ver. Pero lo que es pesca deportiva. De lastimar a un pez así. Y probablemente condenarlo a la muerte. No sé. Yo la verdad que no lo apruebo. Así que. Solo eso quería decir. Bueno. Ahí tenemos de vuelta la costanera del parque. Con el centro de la delfina. Y aquí tenemos el parque. Hacia allá adelante, hacia el norte. Se encuentra la reserva del parque florístico. Que tiene un pequeño sendero para caminar. No hay señalización ni cartelería. Como para ver los árboles. Pero bueno. Es una experiencia donde uno puede meterse un poquito en. En el entorno natural. Porque está conservado lo que es flora nativa digamos. Así que bueno. Acá un poco agitado por la caminata de hablar. Aprovecho para saludarlos, saludarlas. Saludarles. Les pido que se suscriban al canal. Y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.